Señor, cariño, señor, 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 vamos cierren, 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 cierren todo, háganlo, lo que está dentro de él va aquí, me entienden, va aquí, sáquenlo ahora, sáquenlo ahora, estamos esperando, ayúdame, ¿qué está pasando? Es momento de entrar ahí, miren, vamos a hacerlo, todos vamos a estar tranquilos, ok, sáquenlo por favor, ¿se entienden? Vamos a estar tranquilos, ¿estamos bien? ¿estamos bien o qué? ¿estás bien? Sí, bien, por favor, por favor ya, suélteme, quédense con ellos, Dios mío, Dios, Dios, sáquenlo ahora, por favor, por favor ya, Dios, no puede ser, ayúdenlo, no, 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 ven conmigo, ayuda, por favor, por favor, ayúdenlo, Doctor, 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 escuchen, está bien, yo sé qué hacer, yo sé qué hacer, cálmense, calma, están en mi programa de bromas, de Netflix, grítate, estamos filmando Oh, Dios mío, no, Dios mío, alto, sí, Dios mío, ¿tú sabías? ¿tú sabías? Dios mío, estaba a punto de llorar, no lo puedo creer Gracias por ver el video